suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos acaba de empezar el partido de santiago benabéu real madrid cero barcelona cero sólo nos vale un resultado que tiene que ser la victoria hoy contra los blancos para seguir aspirando a ganar esta liga vamos a por ello vamos 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 que tenemos que ganar hoy para seguir aspirando a esta liga vamos el barça con la defensa adelantada la defensa del centro del campo a ver cómo sale la defensa del centro del campo el tío no aprende vamos no aprende increíble mira la defensa que adelantada está súper adelantada más de lo mismo con este hombre más de lo mismo vamos bien bien cuidado cuidado ves claro defensa adelantada corriendo detrás del balón ya está está vinicius defensa adelantada hoy 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 no aprende este tío que le pasa a este tío pero porque no porque nos quiere putear así este tío de verdad porque nos quiere putear así lleva tres años jodiéndonos con la defensa adelantada y sigue poniéndola es que es increíble tío estaba a punto de marcar vinicius cago en la hostia tío vamos buena vamos 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 del partido vamos 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 tenemos aquí por todas aquí era por todas no podemos empatar este partido o digamos perderlo pero empatar no vale ni una mierda vamos nada a qué sale a ganar y se perdemos vamos nada pero aquí hay que ganar buena 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 Gol, gol Gol Vamos, vamos Bien, tío Christensen, qué pedazo de jugador Lástima que no ha jugado Contra el PSG, tío Lástima, tío Vamos 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 Pedazo de jugador Bien, tío Bien, 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 bien Regalito de Lunin Lunin, quédate Lunin, quédate Lunin, quédate Vamos Bien, 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 bien Vamos Vamos, contragolpe rápido, vamos Ay, ay, ay Vamos, vamos, vamos Nada, nada, nada Nada Vamos Vamos Fuera de juego Fuera de juego Bien, Vinicius Bien Se le bajó a la persiana Vamos Bien Yo creo que estaban fuera de juego Pues no estaba, eh No estaban fuera de juego, tío No estaba, eh Ocasión clarísima del Madrid, eh Regalito de Vinicius Bien Bien, mirar un gol Y luego no hacer nada, tío No aprendemos No aprendemos lo que pasó con el PSG Y el otro clásico Que no vale marcar un gol Y no hacer nada Y dormirse Que hay que seguir Vamos, vamos, vamos Vamos, contragolpe, tío Que no podemos contragolpear No podemos contragolpear ¿Qué nos pasa, tío? No sabemos jugar a nada Que el gol ha sido el regalo del Madrid Ni sabemos contragolpear Ni sabemos defender Ni sabemos dominar el presión al arriba No dominamos ninguna faceta del juego Ninguna faceta del juego Vamos, ni una Ni una La min se fue ¡Uy! ¡Qué jugador tenemos, tío! ¡Qué crack tenemos! ¡Qué crack! 16 años, tío Rompe a cualquiera ya A cualquier lateral izquierdo Le rompe ahora mismo Auténtico crack, tío Vamos a tener al mejor jugador del mundo Tengo ninguna duda La próxima temporada La min llamará el mejor del mundo Si no, tiempo al tiempo, eh Tiempo al tiempo Vamos a ver Pero se tiró, tío Se tiró Pero es que Cancelo es un tronco, tío Yo Cancelo es un tronco, tío Hay que devolverlo al City Pero vamos Pue el asito ¡Qué tronco, tío! No puede defender ¡Nada! No es penalti, tío Que no, que no, que no es penalti Mira, mira, mira No es penalti Yo creo que no es penalti, tío Se tira, claro Es que se tira Se tira No es penalti, lo ves Se tira Se tira, tío Se tira Vamos a ver Se tira Se tira Se tira clarísimo El otro deja el pie El otro tropieza con el pie a propósito Y se tira Ya está, eh Ya empezamos Ya empezamos con los atracos, eh Ya empezamos con los atracos Pero es que yo Cancelo es un tronco, tío Es un tronco ¿Cómo se te puede ir, Lucas Vázquez, tío? Como si fuera Neymar ¿Cómo se te puede ir? Se le ha ido como si nada Ese hay que devolverlo Pero vamos, así ya está Cancelo a su casa Cancelo a su casa Ya está Tomar por culo, tío Tomar por culo, tío Es que de verdad, tío De verdad De verdad Que no puede ser, tío Siempre lo mismo Siempre lo mismo Me cago en la puta Me dan ganas de ir Apagar la tele e irme a salir, tío Siempre lo mismo Siempre lo mismo Pero siempre el mismo guión El mismo guión Siempre la misma película La Mil es el mejor del Barça, tío La Mil Les tiene que caer La cara de vergüenza Que un chaval de 16 años Es el mejor jugador del equipo Ya puede ser, vamos Ya puede ser Maradona del 86 No pueden jugar Vamos, gol 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 Yo creo que es gol Gol Para mí entró Para mí entró Gol Gol No Tago en la puta, tío No entró No entró Oh, no Gol Gol Yo creo que es gol Entró Yo creo que entró Bueno, ¿dónde está? ¿Dónde está el ojo de Alcono? ¿Cómo se llama ese? Para mí es gol Para mí es gol No Vamos a sacar a los jugadores Y nos vamos, eh No, no, no No podemos jugar más, eh Xavi Saca a los jugadores Y vámonos a Barcelona, tío Que no, que no vamos a jugar Dice, no es gore Una auténtica vergüenza Con el pastizal que pagamos A Movistar Y a la Liga Y todavía no tenemos Ojo de Alcon No tenemos Ojo de Alcon Señores Pagamos un pastizal Y no tenemos Ojo de Alcon Si esto Con el ojo de Alcon Está más que solucionado Está más que solucionado Se ve claramente Si el vano entró Si el vano entró o no Pues nada No es gol ¿Qué os parece? No es gol Pagamos un pastizal Por la Liga No sé qué El pirateo No sé qué En contra Y no hay ojo de Alcon Venga A tomar por culo Así tal cual Si es que la mine Es el mejor Tío La mine Es el mejor Tarjeta Claro Es que la mine Es el mejor jugador La mine Es el mejor jugador De España Tío Y uno de los mejores Ya del mundo Es que no puede con él Y eso no es roja Y eso no puede ser roja ¿No es penalti? No Fuera del área ¿Cómo puedes perder el balón ahí? Tío Menos mal Que Vinicius No está inspirado hoy Tío Menos mal Pero el problema del Barça Estamos controlando el partido Pero no hay un jugador Salvo la minja mal Salvo el Poblí Que tiene 10 años Y que no puede hacer más Es que no le podemos pedir más A la minja mal ¿Dónde está Lewandowski? ¿Dónde está Frenkie de Jong? ¿Dónde está Pedri? ¿Dónde está el Kaigundogan? Tienen que aparecer en estos partidos Y no aparecen No aparecen, tío Cuidado que el Madrid está apretando En este final de la primera parte Venga, que pita el árbitro Y ahí a tomar por culo Venga, vamos Pita ya Coño, vamos ¿Qué? Eso que va a lesionarlo, tío Pero Valverde, ¿tú de qué vas? Valverde Vamos a ver Eso es falta Y de Jong una vez más lesionado Ya está De Jong lesionado Vamos, que no tiene pinta Que va a entrar en la segunda parte Que no tiene pinta, ¿eh? De Jong lesionado Lesionado La eterna lesión La eterna lesión de De Jong Hay que hacer una limpieza Hay que hacer una limpieza Histórica en verano, ¿eh? Hay que hacer una limpieza Que la puerta no nos puede fallar, ¿eh? No nos puede fallar la puerta Tiene pinta de lesión grave de Frinky De Jong Muy mala pinta Se le ha doblado del aire Con la patada de Valverde Al balón y al tobillo Se le ha doblado totalmente el tobillo Tiene muy mala pinta Crucemos los dedos Para que no sea grave Y venderlo en verano, ¿eh? Hay que empezar ya A pensar por el interés Único del club Ferran no marca ni queriendo Más malo que el hambre, tío Qué malo es Qué tronco es este Ferran, tío Auténtico tronco, vamos Y hay que decirlo así Que es un tronco Es un auténtico tronco Ya está Pero vamos Es una auténtica vergüenza Que Xavi Siga confiando En este tronco de Ferran Y no da una oportunidad Al pobre chaval Víctor Roque Es una auténtica vergüenza mundial ¡Bol! La min tiene que ser La min tiene que ser, tío ¡Vamos! ¡Vamos! Tiene que ser la min, tío De sus botas ha salido la jugada, tío Tiene que ser la min ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, tío! ¡No! ¡No! Siempre regalando Siempre regalando, tío Siempre regalando Solo Cancelo Hay que regalarlo Cancelo Bueno, regalarlo no Porque está cedido Devolverlo Devolverlo a City Devolverlo Devolverlo Al City ¡Vamos! Si el jugador no tiene que seguir ¡Vamos! Ni soñando Es un auténtico paquetazo, tío Es lo que ha demostrado Cancelo Un auténtico paquetazo ¡Oy, oy, oy! Lo que ha salvado Ter Stegen, tío Siempre nos pilla la contra Siempre, siempre, tío Siempre Siempre Ya está Ya está Se confirma nada plete, amigos Se confirma nada plete, señor Xavi Yo ya me voy Me voy No puedo más Gracias por todo Y ya está Ya hay que pensar la próxima temporada Nuevo entrenador Top Limpieza Histórica Y fichajes No hay más Gracias por todo Te o menos o